Decía Carlos Marx que la sociedad nueva nace contaminada de la vieja. Y también creo que es válido decir que las instituciones de la sociedad nueva nacen contaminadas por las instituciones de la sociedad vieja, los partidos. Aquí llegó a tal nivel la contaminación y la degeneración política que, bueno, ahí está la historia de los partidos políticos del Pacto de Punto Fijo y su gran capacidad corruptora, corrupta, su ruptura definitiva, total, con los intereses reales del poder originario del pueblo. Y eso es lo que llama Duce la corrupción más profunda de la política, de lo político. Cuando quienes gobiernan, cuando quienes están al frente de las instituciones políticas, rompen, rompen, generan una ruptura con los intereses del dueño originario del poder político, que no es otro que el pueblo, el colectivo. Eso ocurrió aquí. Ahora, esa cultura capitalista, esa cultura política capitalista, entre comillas, está cargada de valores negativos, las culturas del pasado, el adecaje, el copellanaje, el clientelismo, el cuánto hay pa' eso, el que yo me voy a inscribir en el partido, pero es para que el partido me dé, y cuánto hay pa' eso, y si no me dan un cargo, y a toda mi familia, y esto, me voy del partido para ver quién me ofrece más. Bueno, eso es la prostitución de la política. La prostitución de la política. A ver quién me da más. Y todos esos vicios de la vieja cultura política. Hace rato hablábamos del sectarismo. El sectarismo. El sectarismo. Muchas veces el infantilismo de izquierda. La burocratización. El partido como un fin en sí mismo. Y no como un instrumento para las luchas populares. Y para asegurar la consecución de los objetivos supremos de la revolución. De esa vieja cultura política. Capitalista. Porque el sistema capitalista genera. Genera. Su orden político. Su propio orden político. Cuando se habla de capitalismo, no estamos hablando solo del tema económico. No. En un modelo económico que genera su orden político. Que le sirve a los intereses fundamentalmente económicos. De la burguesía. Y eso contamina todo. La cultura capitalista.